Música Papá es lo que dice uno, para los colores de baño en inglés Ah, qué bueno, ya comiste hace Ah, romperá conmigo ¡Uuuu! ¡Ay no! ¡Tallá! 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 ¿Qué hacen? No, no, no ¡Ah! ¡Mirá, no, mirá! ¡Mirá, no, mirá! ¡Mirá, Isabel! ¡Ay! ¡Cómo salto! No, no sabíamos cómo saltó No, 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 no Voy a mostrar un poco Ahora te vamos a mostrar, queda tranquilo No, muy poco Muy poco, lo demás saltó hasta el piso Hasta el piso, calló No sabemos dónde ¡Está en el vidrio! ¡Allá! ¿Eso es? No, no creo No, eso es un cachito de pintura Hay que pasar el trapo acá, Nati Sí, 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 por favor Después a gusto se tira el piso ¡Ay no! ¡Ay no! No, no, cortá, cortá No, aguantá, aguantá ¡Oh! No, fue impresionante eso Fue impresionante ¡A la pared! ¡A la pared! ¿A dónde? ¿Qué pasa? No pasa nada ¿No parten por ahí? No parten por ahí No, no, mirando el dibujillo No, no, mirando el dibujillo Voy a... ¿Lario va a estar hablando del oro o soy yo? ¡Nah! ¡Ah! ¡Es serio! Son las melanesas ¡Mmm! ¡Qué ricas! Ahora ya me da miedo por acá ¿Sí, no? ¿Por dónde, boludo? No sé, no, no sé ¿Saltó? ¿Te saltó? Sí, saltó pero mal ¿A la pared? ¡Aca! Mirá No ¡Mmm! ¡Siiiii! Boluda, pero eso... No, no, es algo rarísimo boluda Es como gel Corren detalle a ver Cuidado, mirá Uy, sale, sale ¡A000! ¡Mmm! Talla se lo esta comiendo El hijo agarra Agarra abajo Ahí viene Ahí viene Y tu mano A ver muestra No, no, tenes todo en la espalda Ya, mira, hay que limpiar el piso Pero un trapo de piso, mira A ver, muestra Tu mano, mano Te saltas la mano Venga Mi papá estaría haciendo una costa Fea De poco mañana vaya a la clínica Y yo te diría que te desinfecte Ahora te lleno el cozo de alcohol Con la jeringa Y te lo prendo a fuego No, no, no No, no, no Tiene que poner ¿Listo? Yo creo que ya ¿No? No puedo entender como que sale esto Ya es la segunda vez Se esta pudriendo Cosas muy raras Un dios Un dios Un dios Un dios Un dios Ayudame Augusto Que me esta matando Papá No, no No puedo decir que hay más Guarda, guarda que No pasa nada Es un bagre Un dios Un dios Un dios Un dios Un dios Un dios Elijo agarrado Me duele mucho No, no toques nada Ahora sí No, no, es lente Ay, Dios Oh, mi agua Es muy sano, boludo Oh Salto No, tengo que limpiar toda la pared Esta es la nunca bien ponderada lechicha No, desolva el titi ¿Qué pasó? Podemos ponerle toda la bandina a la pared Es como un muso No Augusto también Y acá de este lado también No De este lado también, mirá Acá, acá está lleno Me está jodiendo No, no puede ser No, no, no No, no, no A mí me está patinando el piso No, no, no Ahora voy a pasarle la bandina ¿Eh? Para salir una rejilla con la bandina Que la bandina desinfecta Sí, esto es porque es la bandina A ver qué pasa Uy, no No, esto es muy heavy, boludo Me esperaste, boludo No, no, no No, no No, no, no Me esperaste, boludo No, no, no No, no Dios Esperá, esperá Ah No, de acá Titi, de acá Esperá un poquito, esperá Es como, boludo, es de alien alien eso No, no Es ectoplasma Es ectoplasma No, no No, no ¿Cuánto te puedo ver un médico para hacerte esto, boludo? Mira Si, nada, nada Tiene toda la espalda Esto hace que... Te eyaculo roto, boludo, en la espalda Uy, no, no Nada, no No, no No Ay, boludo A ver, mostrame Mostrame No, no, no Mirá 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 No, no Esto es terrible A ver, mostrame un poco Mirá ¿Dónde? Si no puedo ver, boludo Ahora te vamos a mostrar Oh No, ahora te vamos a mostrar Tranquilo Tenías 4 kilos de puskerra, eh? Más o menos Mirá Mirá Nooo 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 Che, andale aquí Ah Boludo Nooo Nooo Es... Nooo Mmm Ok Porrido Es... Qué maluorte 50 centígrados, ¿no? Te voy a poderir, madre Eh? Te voy a poderir Me voy a poderir ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que si lo dejas La pus te... 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 come la carne Y mierda Claro Claro Es mejor Sí, sí, sí No, pero ya salió No, 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 ya salió Ay, mirá No, boludo Esa pared Menos mal que era la pared que había que listar todo Pará un poco, boludo Hablé ayer con el pintor El lunes viene ¿Y el piso? Sí, ya salió todo Ah, increíble Después todo lo... ¿Los qué? ¿Puedes seguir bien todavía? No Qué lejos agarrar Qué lejos No, no ¿Otra vez? No, es imposible Lo está matando No, no, por favor El más grande que vi en mi vida ¿Adónde? Mirá Está lleno de manchas ¡Manchas! ¿Qué te piensas que son? Es tuyo Por favor Es jodida Sí, sí, sí No, no, mirá hasta acá Si los lentes no veo No puedo ni mirar No, no, no No, no Era para cirujanas ¿No mirá? Sí No, pero para qué No puedo dormir de ese momento ¿Cómo comer? Bueno, espera Ah, sí No, no No, no Creo que ya fue, ¿no? Ya fue, todo sangre Hace una cosa No, no No, no No, no No, no No, no No, no Mirá 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 Esperá Ah, ah, no Ahora te sale sangre Ahora sí que Ya está, ¿no? Para mí ya fue Se va a jugar, ¿no? Se va a jugar, ¿no? Sí, sí, sí Se va a jugar, ¿no? Sí, ya está Mira No, no, no ¿Sigue? ¿Salió? Ah, ya, boludo Bueno, ¿qué crees? Mira Está ahí, ¿eh? No, 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 para, para Mira acá Mira acá Para mí la parte